Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún batido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de tarde y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor No estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No quiero No terapia Gracias por ver el video. Si tú no vienes, ni habrá esperanza, ni habrá nada, caminaré sin ti. Con mi tristeza bebiendo lluvia, que era tan serena cuando me querías, había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita y era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, no te es. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré. Dime amor, 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 amor. Dime amor, 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 amor. Dime 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 amor, amor.